¿Qué es un proyecto de infraestructura? La mayoría son comercios y se han visto con muy buenos ojos el tema. La verdad que uno de los temas que nos pidió el gobernador fue que estuviera consensado con todos los vecinos, no solamente de la calle Hidalgo, sino también los circunantes, para que fueran aportaciones, ideas de ellos, cómo poder mejorar. Y así se tomó en cuenta, a cada uno de ellos se hizo un comité y este comité también estará evaluando la calidad de la obra, estará evaluando los tiempos también. La idea es poder terminar lo más pronto posible de la época importante de diciembre para hacer las menores afectaciones posibles. Y pues es un modelo que ha estado funcionando mucho en otras ciudades turísticas. El tema de semi-peatonalización sin lugar a dudas ayuda mucho. Y un ingrediente muy importante, pues ahí tenemos la casa Dolores del Río, estará una estatua también muy padre en la parte de enfrente de la casa. Se van a remodelar las fachadas de toda la cuadra también. Y bastante vegetación, bastantes árboles. Y ahí hay unos árboles que se están respetando cada uno de ellos. Pero aparte se va a dotar de mayor vida verde, que eso también ayuda mucho también a la belleza. Entonces, creo que este tipo de productos turísticos, que así lo llamamos, va a funcionar mucho y se dota más al centro histórico de infraestructura. Se plantea que algún proyecto con la casa Dolores del Río, su predecesor en la Secretaría, tenía precisamente la idea de un museo, rehabilitarlo de alguna forma por el abandono. Bueno, hay un proyecto, pero efectivamente es una propiedad privada. Entonces, pues bueno, no nos corresponde a nosotros como Secretaría, pero hay parte del gobierno del Estado, que tengo entendido, ha estado en pláticas con los privados para poder de una forma hacer la adquisición o bien algún otro esquema. Pero siendo una parte privada, pues lo que nos corresponde a nosotros es rehabilitar las fachadas y darle en la parte de enfrente alguna figura ahí con alguna figura que se le va a poner a Dolores Redí o la placa y todo eso. ¿Cuántas?